buenos días la idea de hoy es trabajar un tema que probablemente es uno de los que sobre más tintas se escribe y me parece que es un tema de los que menos se aborda este de la forma en como necesitaría abordarse para poder no digo ser resuelto porque el tema no es resolverlo sino trabajarlo de de mejor manera entonces vamos a trabajar evaluación del aprendizaje en la distancia trabajo híbrido ustedes se van a dar cuenta que el planteamiento que estoy haciendo que voy a hacer es a ver el trabajo híbrido este modifica muchas cosas pero no necesariamente modifica la estructura del concepto evaluación este cuáles son los rasgos en los que quisiera yo apoyar esta presentación con ustedes o sea parte del debate actual sobre la evaluación es haberle colocado estos enunciados previos evaluación del y para el aprendizaje y yo trataría de decir que quizá me faltó colocar en letras mayúsculas para el aprendizaje esto es estamos en un momento en que es necesario resignificar el sentido de la evaluación nuestro país cuando piensa en evaluación inmediatamente piensa en exámenes cuando piensa en evaluación inmediatamente piensa en números aún cuando a veces se hagan rúbricas el INE el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en educación básica en lo que llamaba evaluación del desempeño docente aplicaba y calificaba una rúbrica pero lo más interesante de esa experiencia o lo más atroz no creo que interesante de esa experiencia es que cuando los evaluadores colocaban algo en la rúbrica finalmente tendrían que decir bueno destacado de deficiente etcétera e inmediatamente el sistema porque se hacía en cómputo asignaba un puntaje esto es no hemos podido librar a la evaluación que habla de establecer valor al tema asignar un puntaje partamos de esto la evaluación es una disciplina compleja y cuando quiero decir es una disciplina es es un campo de conocimiento y merece ser conocido hay miles millones de artículos sobre evaluación y hay miles de libros sobre evaluación yo no digo que todos sean buenos la verdad es que cuando a mí me preguntan cuál recomiendas casi me dan ganas de decir ninguno todos me parecen que pecan del mismo pie pero cuando hablo de resignificar el sentido de la evaluación estamos frente al reto de entender la diferencia entre evaluación formativa esto es evaluación en el proceso de aprendizaje del alumno de calificación esto es de qué evidencias entrega el alumno durante el curso al término del curso este para de esas evidencias derivar una una nota una calificación hoy la evaluación formativa muchos hablamos de evaluación formativa hoy tiene un papel más definido este pero la evaluación formativa está articulada tanto a situaciones didácticas tanto a lo que pasa en el transcurso del curso escolar como a las evidencias de aprendizaje mientras que la calificación es en realidad se centra sólo en las evidencias esto es muy importante no se centra en el proceso se centra en el proceso se centra en las evidencias y este es una especie de juicio el reto de la calificación es dar cuenta de qué pasa en el proceso pero a ver estoy haciendo una diferenciación que aquí es muy muy importante estoy haciendo una diferenciación entre evidencias exámenes trabajos este informes de laboratorio reportes de taller etcétera que son evidencias para otorgar la calificación y yo le puedo decir al estudiante mira yo no tengo todas las evidencias que solicité para calificarte a el a otro proceso muy distinto que es la evaluación la evaluación formativa o la evaluación del proceso de aprendizaje que está teniendo el alumno que es un proceso y creo que todos lo entendemos un proceso en la manera como el sujeto se va apropiando de una información va construyendo su propia interpretación de la información va construyendo sus conceptos sobre esa información todos sabemos que el proceso de cada alumno es individual la calificación es otra cosa la calificación habla de lo que nos pudo mostrar ojo de lo que nos pudo mostrar no de su proceso iniciemos con este tema tema que probablemente sea el que más les interesa en este momento con las evidencias para calificar y las evidencias para calificar parten de principios didácticos algo que he estado insistiendo tanto en la conferencia anterior como en esta yo estoy revisando mis artículos de los dos últimos años y estoy trabajando mucho sobre el tema de didáctica y sus principios un principio didáctico fundamental no se puede pedir evidencia de aprendizaje de aquello que no se trabajó ojo no estoy diciendo de aquello que no se enseñó porque podemos enseñar muchas cosas el tema no es enseñar porque enseñar probablemente sea más cercano a lo que estoy haciendo ahorita trabajar es qué actividades estamos haciendo en torno a un contenido y vuelvo a insistir nuestros planes de estudio tienen demasiados temas tienen demasiados contenidos antes de la pandemia y la pandemia lo único que hizo fue exhibirlos otro principio la calificación refleja la ponderación cuantitativa de ciertas evidencias de aprendizaje ya dije hace rato este exámenes trabajos reportes etcétera pero ojo no refleja el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje del alumno puede ser otro totalmente diferente por lo tanto en la calificación no hay un problema de justicia no puede haber justicia ya esto ya está escrito desde los años 60 del siglo pasado no puede haber justicia donde hay diferencias socioeconómicas socioculturales la calificación no es un acto de justicia es un acto de decir contra estas evidencias tú estás obteniendo este resultado no puede ser objetiva porque no hay objetividad en la interpretación que yo estoy haciendo del resultado del alumno hay criterios sí hay criterios que se pueden emplear para hacer más claro el proceso para la asignación de nota por ejemplo decir los exámenes valen el 30% los trabajos valen el 40% etcétera hay criterios que pueden hacer más claro el proceso pero no necesariamente esto da justicia y objetividad y las evidencias de aprendizaje se establecen en la planeación del curso del taller del laboratorio junto junto con las secuencias de actividades previstas esto es al pensar cómo vamos a trabajar los temas también tenemos que pensar qué evidencias vamos a pedir sobre el trabajo de estos temas y aquí viene parte de este principio didáctico que me parece fundamental tanto las evidencias como las actividades se ajustan conforme avanza el curso este nosotros hemos aprendido tenemos que aprender más en lo que estamos llamando ambientes a distancia porque yo pienso que todavía no estamos en híbrido estamos más en ambientes a distancia este tenemos que aprender que hay cosas del curso que habíamos previsto y que no se alcanzan a desarrollar o hay temas que se tienen que ajustar y tenemos que estar haciendo cambios tenemos que estar haciendo ajustes a nuestro trabajo nos enfrentamos a dos visiones en las evidencias retener información aplicar escolarmente la información un momento estático para cumplir con lo establecido y asignar la calificación o bien trabajar con problemas sobre todo en la formación universitaria en la formación profesional y probablemente en los cursos más avanzados en los semestres trabajar con problemas casos situaciones reales recuperar el proceso o el grado de desarrollo y realizar retroalimentación que es otro tema del que hemos escuchado mucho pero que es más complicado realizar aquí estamos con un punto de partida diferente los exámenes en general no digo que todos pero los exámenes en general privilegian recuerdo o memorización que no estoy no la voy a cuestionar y ustedes van a ver adelante que no la cuestiono pero solo memorización uso escolar de la información esto es repetir lo que dice el libro de texto aplicar exámenes a gran escala evaluar para solamente calificar y podría existir la posibilidad de retroalimentar podría existir la posibilidad de retroalimentar si pensáramos el examen como una posibilidad de aprendizaje esto es si llegáramos a pensar que el examen tiene una posibilidad de aprendizaje también podríamos regresar el examen a los estudiantes para ir examinando pregunta tras pregunta con ellos e ir viendo cuáles eran las posibles respuestas o los posibles obstáculos que tuvieron para su resolución en algún momento también se les puede decir a los alumnos este vamos a repetir el examen porque esta calificación que ustedes están obteniendo es muy baja y ustedes pueden mejorarla muestren que pueden mejorarla este frente a exámenes que plantean este información sin memorización pero también problema problematización resolución de problemas uso de diversos instrumentos portafolios rúbricas y cuando pensamos que el examen tiene como meta ayudar a que crezcan las condiciones de aprender de los alumnos este modelo lo vengo trabajando lo estaba yo revisando prácticamente desde 1992 93 este modelo es un modelo sobre el cual voy a estar enfatizando durante toda la conferencia la planeación la planeación nos permite por una parte pensar qué actividades vamos a realizar y simultáneamente y esto es lo que quiero plantear simultáneamente plantear las evidencias para calificar en la planeación establecemos saberes saberes hacer procedimientos establecemos el grado de complejidad creciente de esos saberes pero también tenemos que aprender a relacionar estos saberes con situaciones contextuales y de ahí armamos secuencias didácticas con su grado de complejidad con su trato significativo de contenido con sus situaciones problemas y proyectos hoy se habla mucho de actividades auténticas y de evaluación auténtica no me gusta el concepto y siempre lo he dicho pero si por auténtico queremos decir tratar de vincular el saber que se está trabajando a la realidad lo acepto y junto junto o sea ya me adelanté junto con esto que estoy haciendo voy pensando las evidencias las evidencias como etapas en las que el estudiante va mostrando sus avances o como reportes interpretativos lo que estoy planteando en esta flecha es que tanto secuencias como evidencias se retroalimentan mutuamente ¿qué quiero decir? si yo me doy cuenta que los alumnos no están entregando el tipo de trabajo que estoy pidiendo que no están resolviendo el tipo de examen que estoy planteando es momento no solamente de cuestionar a los alumnos que eso no sirve de nada sino es momento de pensar qué cambios tengo que hacer en mis secuencias didácticas para poder crear actividades de aprendizaje que realmente sirvan a los estudiantes en en este sentido ya me en este sentido estoy hablando de la función de retroalimentación de retroalimentación aquí no estoy hablando de retroalimentación directa al alumno estoy hablando de la retroalimentación directa al trabajo docente o sea los docentes tenemos que ir aprendiendo a dosificar a replantear a reorganizar nuestro curso sesión tras sesión si no aprendemos esto en realidad siempre tendemos a decir es que los alumnos no se interesan o es que los alumnos no aprenden cuando los alumnos podrían estar dándonos información de hacia dónde reorientar el trabajo que estamos realizando entonces estoy yéndome despacio con esta construcción que finalmente publiqué en el año 2014 este tenemos por una parte no quiero mover mucho mi mouse porque me hace lío pero tenemos por una parte la selección de saberes estas las vamos a organizar o vienen organizadas en unidades o bloques temáticos pero junto con estos saberes si queremos realmente avanzar en el desarrollo del curso escolar tenemos que pensar un proyecto un proyecto de trabajo yo lo denominé desde hace muchos años problema eje un problema eje es un proyecto es lo que en el modelo se denominó se utilizó la expresión actividad integradora en donde yo tengo que ir pensando cómo estos saberes este trabajo en la unidad de contenidos secuencias actividades van a contribuir a una etapa del proyecto de esta manera yo tengo la posibilidad de pensar distintas etapas aunque sea a grandes rasgos tanto del proyecto del problema eje o de la actividad integradora como de la dosificación de contenidos de las secuencias y de las actividades de aprendizaje entonces una vez que tengo esto puedo empezar a pensar cómo voy a armar mi proceso de evaluación formativa mi proceso de evaluación formativa va a tener que tener etapas va a tener que tener fases y cada una de estas fases las voy a tener que ir sobre todo viendo cómo se desarrolla a lo largo del curso de suerte que conforme voy pensando estas fases vuel aparezca esta otra cuestión las evidencias de calificación las evidencias que estoy pidiendo en cada sección para calificar estas evidencias pueden ser reportes pueden ser entrega parcial de la actividad integradora puede ser por ejemplo la entrega de la planeación la entrega de la fundamentación etcétera puede ser también un examen puede ser determinadas tareas que le deje al estudiante o sea en realidad las evidencias son eso lo que yo voy a tener como evidente para poder cumplir con la otra función que es asignar calificaciones aquí viene en la parte en la parte inferior viene el artículo donde esto está publicado entonces la el problema eje para mí es muy importante o la actividad integradora muevo mi mouse y me hace mucho el problema eje o la actividad integradora me hace la función de articulador me articula secuencias didácticas con avance del proyecto cuando hablo de secuencias didácticas estoy hablando de información conceptual de vincular esa información con problemas cotidianos de los alumnos y de vincularlo con el proyecto o problema eje y simultáneamente y por eso digo que es una tarea compleja tengo que ir concibiendo la evidencia global los lineamientos aquí coloqué del portafolio pero puedo poner los lineamientos para la distribución para la asignación de puntos e incluso las maneras de diferenciar lo que puede ser una producción individual de una producción grupal qué quiero decir con esto de apoyarse en la reformulación de instrumentos de evidencias miren la verdad es que no estoy diciendo nada nuevo y esto me importa mucho también que quede claro ya en los años ochentas se hablaba de un esquema múltiple de evidencias y los profesores calificábamos integrando varios puntajes esto que digo al principio el examen los exámenes valen 30% los trabajos valen otro 30% etcétera en el debate actual se hace énfasis en portafolio para integrar varios trabajos para permitir que el alumno tenga alguna retroalimentación se hablaba de rubricas en los años ochenta se empleaba solamente para apreciar el trabajo yo diría el trabajo del docente y se emplea muchísimo o sea qué piensa el alumno si el docente se presentó todos los días a clase si la preparó si conocía el tema si atendía respondía a los alumnos etcétera hoy se pueden construir rubricas sobre otros aspectos centrales que permitan cualificar el aprendizaje o el desarrollo de los alumnos de una evidencia pasamos a actividades de hetero y de autoevaluación hoy además de hetero que es la que hace el maestro la de auto que se empezó a impulsar en los ochentas si usted lee mi artículo mi libro de didáctica y currículum ahí está muy claro en el capítulo de evaluación el tema de autoevaluación y hoy se está incorporando el tema de la co evaluación examen que ese es un tema que a veces parece tabú a veces parece que no le queremos dar lugar a veces parece que lo queremos ignorar el examen tiene que concebir o puede concebir la información que un estudiante requiere de manejar de manera memorística pero no todo el examen tiene que ser de forma memorística también tiene que saber formular preguntas o presentar ejercicios que representen o que impliquen un manejo significativo de la información buscar que sea aplicación a situaciones reales presentar un problema real pedir a los alumnos que presenten argumentos en pro o en contra de una idea el examen lo calificamos pero yo digo que además de calificarlo podemos hacer con el examen un ejercicio de retroalimentación esto es el examen se le puede regresar a los alumnos e ir examinando con ellos qué tipo de respuestas fueron calificadas por qué fueron calificadas cómo se relacionan con los conocimientos que se trabajaron etcétera ustedes van a decir oye pero esto está implicando más tiempo nadie está diciendo que un trabajo didáctico acorte el tiempo qué es lo que estamos pensando producir situaciones significativas de aprendizaje no recortar el tiempo y abrir otras opciones o sea yo he visto en mi experiencia profesores que le dicen a los alumnos saben que no voy a aceptar este examen porque la calificación es muy baja y ustedes no son esto ustedes van a repetir el examen y van a mostrar que pueden hacerlo mejor o bien pedirle a los estudiantes que hagan una tarea sobre aquellos temas que en el examen no pudieron resolver este el proyecto problema o actividad integradora implica el proyecto la actividad integradora implica establecer con claridad el problema algo real formar pequeños grupos para abordarlo establecer etapas de avance estas se pueden presentar en sesiones específicas durante el curso aquí se me ocurrió hablar de algunas etapas de avance por ejemplo la información conceptual referida al tema las etapas del proyecto establecer establecer los momentos en que los alumnos o entre grupos presenten avances de cada etapa cuando tenemos un grupo de 40 estudiantes probablemente no puedan todos los grupos presentar a todo el grupo pero si puedan presentarse entre ellos y nosotros en zoom ir viendo cómo va avanzando cada uno de los grupos retroalimentar el trabajo de los alumnos y pedir un informe final aquí traigo un ejemplo de un examen este que es lo adapté de un ejercicio que encontré en Estados Unidos que me parece que muestra precisamente eso que estoy diciendo de pedir elementos en pro y en contra se trata de una experiencia si ustedes la pueden leer en donde en una compañía el presidente de la compañía desea adquirir un avión para este moverse con sus entre él y sus clientes un suite air 235 ya está el la persona el presidente de esta compañía decidido a comprar el avión cuando sucede un accidente aéreo entonces la documentación que se le entrega a los alumnos es o que se les pide que busquen pueden ser cualquiera de las dos es artículos del periódico sobre el accidente informes federales sobre accidentes de aviones monomotores copia de los correos electrónicos entre el presidente y la persona responsable de la compra cuadros con características del desempeño de ese avión un artículo de un piloto aficionado comparando ese avión con otros fotografías y descripciones de los modelos del avión ¿qué es lo que le piden al alumno? por favor prepare un memorándum que dé respuesta a varias preguntas entre estas ¿qué datos apoyan o refutan el reclamo de que el tipo de ala del avión propicia más accidentes en vuelo? ¿cuáles otros factores pueden haber contribuido a que se produjera el accidente y deben ser tenidos en cuenta? y una recomendación general acerca de si la compañía debe comprar o no el avión o sea este ejemplo me pareció muy completo porque lo que presenta es evidentemente para estudiantes de ingeniería aeronáutica pero presenta un ejemplo de cómo un docente puede armar un problema y que este problema puede ser parte de un examen y que en el examen lo que se busca es que el sujeto construya argumentos no que el sujeto repite información el portafolio lo que permite el portafolio y este lo tendría que hacer el estudiante no nosotros es juntar las evidencias que va presentando y el portafolio tiene un elemento muy importante para la autoevaluación que el alumno pueda realizar a lo largo del curso y sobre todo al finalizar el curso de cómo fue trabajando desde la perspectiva didáctica el docente concentra en una hoja de calificaciones la que los estudiantes obtienen en las diversas evidencias sea en su revisión de cuadernos en sus exámenes parciales en sus tareas de pequeños grupos o trabajos en grupos de sus participaciones en clase de su avance en el en el tema eje etcétera cuáles son los retos de las rúbricas yo recomendaría no abusar de ellas ni pensar que se pueden emplear todo el tiempo quizás su empleo sea más adecuado para autovalorar el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas cuando ese pensamos en desarrollo de pensamiento matemático o de desarrollo personal como formas de convivencia de relación con sus pares etcétera es algo la rúbrica que el alumno tiene que trabajar sobre sí mismo muy difícil que el docente trabaje todas las opciones y de todos los alumnos si quieren trabajar una rúbrica pueden entrar a una página de internet y ya hay rúbricas preestablecidas hay que atender al nivel de desarrollo del estudiante para ponderar la forma de llenarla y sobre todo de reflexionar sobre ella yo no utilizo rúbricas debo confesarlo pero si utilizara rúbricas en realidad sería cada alumno el que tiene que este irla llevando ya hablamos un poco de calificación y sobre evaluación formativa que decir primero hay pocos textos la evaluación formativa no me ha sido fácil y honestamente no he encontrado un texto en español que me satisfaga sobre este tema entonces la evaluación formativa yo diría en primer lugar que es algo individual esto es si yo alumno no me doy cuenta de qué me está pasando en mi proceso de aprender si yo lo único que estoy buscando es una calificación es muy difícil que yo alumno haga lo que implica una evaluación formativa trabajar con cada alumno no es fácil tenemos de alguna forma que intentar promover esa reflexión que la evaluación formativa demanda si implica recoger información interpretarla y actuar esto es a ver estoy obteniendo estoy enfrentando tal dificultad de aprendizaje esa es la información a qué se debe y qué tengo que hacer o bien estoy obteniendo estas respuestas en el examen y el profesor dice que no son las correctas a qué se debe y qué tengo que hacer por eso viene que es algo individual metodológicamente si se reconoce información nosotros podemos reconocer información genérica del grupo y decir y los y lo decimos habitualmente porque si lo reconocemos con este grupo se puede trabajar más fácil con este grupo es el trabajo es un poco más complicado el problema que tenemos es a qué se debe o sea tenemos la información pero tenemos que empezar a preguntarnos a qué se debe significa dice Linda Linda Lal significa algo muy diferente a lo habitual ¿por qué? porque no se trata de buscar lo homogéneo del grupo sino se trata de buscar los rasgos específicos que hacen que un alumno en particular esté enfrentando un problema y no pueda avanzar claro cuando yo encuentro que todo el grupo no puede avanzar entonces tengo que preguntar o preguntarles a qué se debe que no se pueda avanzar y es necesario dice la autora aprender a trabajar con el error del alumno pero para ayudar a que el alumno tome conciencia del error esto es si el alumno no asume este a qué se debe su error si él no entiende por qué es su error y en esto no se hace regañándolo quiero decirlo esto no se hace ridiculizándolo esto no se hace diciéndole me has decepcionado eso no se hace así esto se hace creando condiciones para que el alumno se pregunte oye y por qué no estoy logrando avanzar en esta tarea mientras el alumno no asuma que no está logrando avanzar en la tarea difícilmente vamos a poder tener un insight que demanda la evaluación formativa asigna un papel diferente al examen fíjense la evaluación formativa puede emplear el examen pero lo que dice Dalal es no podemos quedarnos en la tendencia de colocar un número bien o mal sino el examen también puede ser el examen el trabajo el avance de investigación el reporte de laboratorio etcétera también puede ser un espacio para preguntarle al alumno ayudarle al alumno a reflexionar qué hay detrás de lo que está pasando a qué se debe lo que está pasando a que no está prestando atención a que no está haciendo el esfuerzo que requeriría que hacer a que no tiene los conocimientos antecedentes ojo pero no es que yo se lo señale porque si yo le digo es que te pasa A, B, C y D lo único que lo estoy haciendo es aplastando es ayudar a que el alumno se dé cuenta de ello el problema es que en la historia del examen y de las listas de cotejo y ahora de las rúbricas la tendencia dominante es a colocar un puntaje y todo el sistema educativo nuestros estudiantes llegan con 10 11 años de escolaridad y siempre lo que se les ha reforzado es qué calificación sacaste no hay preguntas ni en la familia ni en la escuela sobre qué aprendizaje estás desarrollando qué dificultades estás teniendo con el aprender qué puedes hacer para mejorar tu posibilidad de aprendizaje o sea no hay el sistema educativo en su conjunto no es un problema de la universidad en la universidad estamos recibiendo a un alumno con muchos vicios pero en vez de ayudar a corregir esos vicios se los estamos acentuando oiga maestro me puede subir un punto en vez de oiga maestro ok quieres subir un punto primero dime a qué se debe lo que te está pasando primero reflexiona sobre lo que te está pasando de suerte que podamos entre los dos empezar a trabajar a solucionar o a remediar parte de ello ciertamente los evaluadores en este en esta perspectiva que plantea Dalar luchamos contra todo contra autoridades educativas nacionales locales contra las sociedades las asociaciones civiles vean a mexicanos primeros escandalizados porque ya no se va a aplicar PISA que siempre si se va a aplicar PISA y diciendo se pierden este los rasgos que habíamos tenido a poco piensan de veras en alguna cabeza cabe que cuando apliquen PISA que ojalá no la apliquen pero que cuando apliquen PISA nuestros estudiantes de primaria secundaria van a tener mejores resultados que hace tres o cuatro años PISA en este país cuesta más de cien millones de pesos cien millones de pesos podríamos emplearlos en otra cosa que en decir que mal están nuestros alumnos pero es luchar contra todo yo me he puesto muy radical cuando me han entrevistado mis colegas de Mejor Edu les he dicho ojalá en este país desaparezca la evaluación me he puesto muy radical porque esa evaluación yo pienso que en este país ha hecho más daño que bien y más importante el evaluador lucha contra los mismos alumnos luchamos contra los mismos alumnos porque los alumnos tienen ya internalizada en su manera de pensar qué nota me saqué qué calificación tengo o sea hemos incorporado la perversión en el trabajo escolar porque el alumno no piensa que está en el salón de clases como un espacio para aprender piensa que está en el salón de clases como un espacio para obtener una nota y todos todos recordémonos como estudiantes por favor todos hemos nos hemos hecho este examen interno con el profesor Juan lo que al profesor Juan le importa es esto voy a trabajar de esta manera pero a la profesora Marta no a la profesora Marta lo que ella califica es aquello entonces para la profesora Marta voy a trabajar de esta otra forma o sea qué es lo que la escuela no nos permitió desde el jardín de niños hasta que entramos a la universidad y probablemente en la mayor parte de las clases de la universidad lo que no nos permitió es preguntarnos y yo qué quiero aprender y yo qué puedo aprender y yo qué voy a hacer para aprender asigna el examen tiende a asignar en esta tendencia un papel diferente a un trabajo escolar ¿por qué? porque ahora estamos buscando que en el trabajo escolar reaparezca en la evaluación formativa lo pedagógico y la diferencia es muy clara en retroalimentación este tema de retroalimentación lo profundiza el siguiente autor ustedes se van a dar cuenta que también es francés este bueno este autor es este canadiense pero de la parte de Quebec este sobre el concepto evaluación formativa Scallon dice directamente la finalidad de la evaluación formativa es mejorar es retroalimentar yo tendría que decir la finalidad de la evaluación tendría que ser mejorar y retroalimentar no colocar en un cajón o sea cuando yo digo este alumno es de ochos lo estoy colocando en un cajón la finalidad no es que el alumno sea de ochos sino la finalidad es que el alumno pueda ir mejorando poco a poco el eje de la evaluación formativa es la autorreflexión para Scallon es muy importante esto Dalar lo dice de otra forma pero para Scallon es muy importante esto la autorreflexión esto es mientras el sujeto no analice qué es lo que pasa con su proceso de aprender no podemos hacer nada todo lo que hagamos es inútil por eso la escuela hace muchas cosas inútiles con la calificación Scallon dice el riesgo de la evaluación formativa es formalizarla porque al formalizarla la rigidizamos y al rigidizarla impedimos que fluya impedimos que se mueva por lo tanto la evaluación formativa trabaja a través de mecanismos informales esto es fundamental colegas esto es fundamental si ustedes me preguntan dime el paso uno para hacer la evaluación formativa con mis alumnos no se los puedo decir yo tendría que decir algo que quizás sea un poco medio absurdo en este momento medio poco poco científico poco científico en el sentido objetivista de la ciencia que nosotros tenemos que tener capacidad de sensibilidad docente capacidad de observar al grupo tenemos dificultades en el ambiente híbrido muchas dificultades yo se los decía ayer a mis alumnos este me cuesta necesito ver sus rostros si no veo sus rostros no estoy viendo sus reacciones o sea nosotros podríamos ir hablando de que los docentes tenemos que medir el timing de un grupo cuando un grupo está en condiciones de avanzar y cuando un grupo está por alguna razón con dificultades para avanzar porque el problema no es que tengan dificultades el problema no es decirles oigan están con cara de aburridos porque eso no me soluciona el problema el problema es tratar de entender a qué se debe esta cuestión ciertamente que a veces tengo que pedirles a los estudiantes que hagan autorreflexión de lo que yo estoy percibiendo pero ustedes ven que todo esto en vez de hacernos más sencilla la vida profesional de docentes nos la va haciendo más compleja es que Carlos recomienda evitemos una sobrecarga de acciones para realizarla o sea no puedo estar cada tres minutos parando el trabajo del contenido para ver cómo vamos en lo formativo evitar el establecimiento de un sistema de sanciones esto es muy importante o sea sabes que te quedas reprobado porque no mereces otra cosa no 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 ese es un sistema de sanciones oye este tu calificación no es aprobatoria qué puedes hacer a qué se debe cómo podemos ayudarte qué en qué puedo yo colaborar para que tú tengas otro desarrollo o sea el que tiene que proponer qué es el alumno nosotros no podemos reemplazar esa parte del alumno de su autorreflexión y de asumirse él como sujeto de su aprendizaje y tiene que asumir en este sentido en lo que Scallon está planteando una dimensión personal en este sentido Scallon es el único autor en donde lo he encontrado y me gusta mucho el concepto dice la evaluación formativa requiere despertar el entusiasmo esto es requiere que en un momento el alumno se diga a sí mismo sabes que sí puedo hacer algo mejor no lo voy a hacer comparándome con nadie el mejor de los mejores del grupo no lo voy a hacer así voy a hacer algo mejor comparándome conmigo sí implica realizar a veces actividades de co y de autoevaluación esto es a veces es más fácil que entre ellos en pequeños grupos hablen de qué problemas tienen frente al aprendizaje por ejemplo colegas hemos pensado ahora que va a iniciar el semestre que los alumnos en pequeños grupos en nuestra plataforma que estemos empleando analicen qué dificultades tienen para aprender en línea qué dificultades tienen para usar la tecnología es muy fácil para nosotros profesores decirles tienes que aprender tu pantalla cuántos estudiantes no tienen condiciones para aprender la pantalla porque sencillamente no tienen datos a cuántos estudiantes yo empecé el semestre en la UNAM el lunes algunos estudiantes le decía por favor si tienes tu smartphone ponmelo tantito ponmelo tantito nada más para saber cómo es tu cara para ver con quién estoy yo sé que después solamente tendré tu nombre pero quiero de alguna manera que lo primero que hagamos en el salón de clase y me faltó en la clase en la conferencia anterior lo primero que hagamos es reconocernos como personas como personas que estamos en un encuentro de aprendizaje reclama un ambiente colaborativo este es otro tema que Scallon plantea junto con la co-evaluación puede venir el ambiente colaborativo cuando logremos que nuestros alumnos digan a ver Marta estás atrasada en esto pero yo te puedo ayudar yo te puedo este dar estos ejercicios que a mí me sirvieron yo te puedo este decir que me reúno contigo después porque tengo tiempo y si tú lo autorizas etcétera o sea cuando logremos que entre los estudiantes también se cree este contexto de aprendizaje vamos a avanzar más necesita estar situada no se puede generalizar o sea yo no puedo decir del grupo A lo que pasa en el grupo A lo voy a hacer en el grupo B cómo construyo cómo construye Ángel su práctica de evaluación formativa con sus alumnos de acuerdo a las condiciones que esos alumnos en cada grupo en particular van pudiendo mostrar y algo que dice Scallon que también me fascina dice la evaluación formativa es más compleja que las otras formas de evaluación fíjense ustedes colegas cómo en este momento la CEP dice vamos a dedicar tres o cuatro primeros meses del siguiente ciclo escolar a una evaluación diagnóstica la evaluación diagnóstica en general se reduce a ver qué conocimientos tienen los alumnos es algo relativamente sencillo no digo que la calificación no sea sencillo no digo que no sea sencillo nos es muy complejo asignar una nota nos es muy complejo decir Juan detrás de este seis está una persona que se llama Juan detrás de este siete está una persona que se llama María nos es muy complejo eso y lo tenemos que hacer por una necesidad por una obligación institucional que entre paréntesis no surgió en la didáctica surgió en la gestión del sistema educativo solamente un paréntesis porque entonces no no es un problema didáctico los que trabajamos didáctico didacta didáctica tenemos que enfrentar este problema y encontrarle salidas los instrumentos estamos frente a un problema de instrumentos yo pienso que hablar de instrumentos de evaluación tenemos ya muchísimo conocimiento o sea ya los instrumentos de evaluación no nos causan este ninguna dificultad conceptual sabemos cómo son y cuáles son el portafolio de evidencias los trabajos escritos ensayos reportes de un estudio de caso de un proyecto los reportes de laboratorio los exámenes lo he dicho toda la conferencia pero yo pienso que no me cansaré de decirlo el reto es ir más allá de la mera reproducción de información algunos profesores dicen oye pero si ni siquiera lo saben de memoria cómo lo van a poder aplicar de acuerdo si no lo saben de memoria ayudemos al grupo a que se pregunte por qué no logra saberlo de memoria o sea regresemos el problema al grupo regresemos el examen al grupo enfrentemos al grupo al reto a ver si no lo saben de memoria hoy lo podrán saber de memoria para dentro de 10 días o sea creemos retos de trabajo con el grupo este eso implica fomentar la discusión sobre las preguntas en un postexamen y las rubricas este que de alguna forma dije que yo no las uso demasiado pero bueno este permite ponderar evidencias cognitivas más que calificar y permite realizar la cualificación sobre procesos el reto el reto que tenemos es pensar en nuevas articulaciones entre evaluación formativa y calificación esto es tenemos que impulsar procesos de auto y coevaluación yo lo que estoy haciendo ahorita en mis cursos es en una hoja excel ir informando sobre los resultados durante el curso o sea no esperarme al último día del curso en una hoja excel podemos perfectamente ir colocando nuestro registro de cómo van los alumnos obteniendo resultados en exámenes en entrega de trabajos en este avance del proyecto o del problema eje etcétera es cosa de organizarnos un poco de otra manera pero un gran reto un gran reto que este lo tenemos que hacer realidad no hablarlo lo tenemos que hacer realidad es durante todo el curso vincular la retroalimentación con las evidencias existentes o sea la retroalimentación es un elemento clave tanto para repensar nuestras secuencias didácticas y nuestras actividades de aprendizaje traté traté de mostrarlo en los cuadritos de planeación que construí desde 2013 este como este en lo que en este momento estoy presentando calificar y evaluar es un acto complejo si es un acto complejo pero implica una visión didáctica insisto mucho una visión didáctica no una visión en teorías psicométricas no una visión solamente en teoría de la medición implica conjuntar implica o sea hacer coincidir la planeación el desarrollo del curso y las etapas y evidencias la planeación para determinar saberes secuencias didácticas y evidencias de aprendizaje fíjense lo estoy planteando en el mismo nivel saberes secuencias didácticas y evidencias de aprendizaje el desarrollo del curso para retroalimentar y hacer ajustes sobre la marcha ojo ajustes ningún profesor ningún profesor en el mundo enseña una secuencia didáctica como la previó las secuencias didácticas siempre se tienen que replantear reajustar y a veces replantear radicalmente porque por x razón se empezó de otra manera yo lo he dicho en alguna otra conferencia recuerdo todavía en clases presenciales que yo llevaba mi secuencia didáctica muy linda a mi clase de didáctica y cuando entro al salón de clase ninguno de mis alumnos me saludó porque todos estaban clavados en su smartphone y yo tenía varias alternativas a ver compañeros vamos a iniciar la clase podía ser podía haber sido una pero la otra que se me ocurrió y digo se me ocurrió en ese momento decirles es ya que están en su smartphone porque no buscan la historia de que dice el google sobre tal autor para que empecemos la clase a partir de lo que ustedes puedan leer en google no lo tenía previsto no lo había pensado no me imaginé que lo iba a ser así es sencillamente se dieron las condiciones y readecué mi secuencia didáctica y no me arrepiento de haberla readecuado todos los maestros readecuamos y reconozcamos y cuando estamos en línea también nos vemos obligados a readecuar a menos de que en línea solamente nos dediquemos a dictar a exponer un tema y entonces es como yo en este momento en la pantalla donde no estoy viendo a ninguno de ustedes y no saben cómo lo lamento pero yo en este momento en la pantalla no estoy haciendo ningún ajuste porque sencillamente no veo ninguna reacción este en los rostros de ustedes que me ayude a decir este si lo que estoy haciendo es interesante no interesante si merece profundizarse algún tema etcétera yo estoy hablando lamentablemente ante una pantalla por eso a mí me gusta entre los males el menor trabajar con zoom porque zoom por lo menos me permite este estar viendo con quién con qué personas estoy desarrollando algo y por la otra parte establecer etapas para entrega de evidencias y para retroalimentación ojo estoy totalmente en contra de esto que los estudiantes dicen en sus redes sociales el profesor fulano nos al principio del curso nos deja tareas y al final del curso abre otra vez la plataforma para recoger las tareas estoy en contra completamente de eso porque eso no es un curso ni a distancia ni nada eso sencillamente no es un trabajo con los estudiantes cuando yo digo trabajar con los alumnos implica que aunque estamos en esta condición de distanciamiento social encontremos un mecanismo de vinculación con ellos aunque sea el whatsapp pero encontremos un mecanismo de vinculación permanente con ellos y por último la complejidad entre calificar y evaluar es que implica que simultáneamente estemos trabajando retroalimentación con los alumnos no de los alumnos o sea vean que la palabra aquí es distinta retroalimentar con los alumnos es también mostrarme yo como persona y también mostrarme yo con mis errores como docente porque como docentes también cometemos errores y si bien no es adecuado que la docente de segundo de primaria le diga a los alumnos yo tuve estos errores si es importante que en educación superior los docentes podamos decir yo tuve errores cuando yo estoy diciendo en la conferencia anterior no trabajé este principio didáctico estoy reconociendo errores en la conferencia anterior y esto es muy importante porque eso no nos quita esto siempre nos enriquece esto siempre nos presenta como personas como sujetos que al equivocarnos y al reconocer nuestros errores ayudamos también a que el estudiante pueda reconocer los que tiene en el curso que está tomando con nosotros pues les agradezco esto es lo que preparé para esta sesión y espero que haya sido de su interés gracias 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 por ver el video.